El Invencible Mira pinche chuta Te estoy esperando hijo de tu puta madre Si quieres aventar un tiro No eres MC Yo si lo soy Y soy luchador aparte pendejo Te voy a hacer de agua hijo Marra cola Aaaaah Aaaaah El es de agua Calmao loco Jajaja Jajaja Ahí está vamos wey le los ponemos aquí Vamos en el foto del chuta Jajaja Y le mascaras contra ratos pelorros wey Jajaja 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 Que chuta no tiene mascara Con mi mascara contra tu rasta loco Jajaja Ya estuvo Ya estuvo loco Jajaja Cálmese morro Jajaja 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 ¡Oh, Dios mío! Cómo tú puedes, planta yo, planta yo, cómo tú puedes, planta yo, cómo tú puedes, quiero ver pecho mi narra Cómo quiero pecho mi narra, quiero ver pecho mi narra, te lo pido el ritmo, vengan a la luna, vengan a la luna Cómo no quiero te apaga, como la de dinero ganda, cómo no quiero te apaga, como la de dinero ganda Jajajaja Mueve, mueve, mueve Venga, mueve, mueve, mueve Venga Vale, mueve